Estamos transmitiendo desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina. A partir de este momento comienza el programa El Rincón Literario. Muy pero muy buenas noches. Estamos en el segundo programa del Rincón Literario y quería pedirles que me cuenten si pudieron comenzar a leer el libro que recomendamos en el primer programa. O si quieren que hablemos de algún autor en especial o algún género en especial que nos lo hagan saber, escribiéndonos a la sección de chat de la radio. Tanto en la aplicación para Android o en la página de la radio. Nos escriben un mensajito para que nosotros sepamos si quieren saber de algún autor en especial o algún género. Y si pudieron leer los títulos que vamos recomendando. Ahora vamos a ir a un tema musical y vamos a ver qué nos espera en el día de hoy. Gracias. 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 Mario Méndez. Mario Méndez. Mario Méndez nació en Mar del Plata el 29 de noviembre de 1965 y escribe fundamentalmente para niños y jóvenes. ha escrito más de 20 obras para niños desde los 12 años. Hoy vamos a hablar de un libro de él que se titula Noches Siniestras en Mar del Plata. El sol entibia las arenas de las playas y Mar del Plata es el lugar perfecto para veranear, pero por las noches las sombras se adueñan de la ciudad con unos personajes siniestros porque muy pocos conocen las historias siniestras que se esconden en cada rincón de Mar del Plata. Nunca se sabe cuándo nos podemos encontrar con un tío bueno pero asesino a la vez, una vecina bruja que con un par de mellizos la ayudan en sus crueldades o con un perro carnívoro que come carne humana. Estos son cuentos que mezclan la fantasía y el terror especialmente para leer de noche, para los que les gustan los cuentos de terror. Y bueno, ya les digo, especialmente para niños desde 12 años. Así que bueno, espero que los lean en sus casas. Este libro es un libro que también leí y me gustó muchísimo porque está muy bien relatado y describe todo perfecto. Está muy bueno. Así que también ojalá les guste. Bueno, nos vemos en el próximo programa y que tengan muy buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando la noche se acerca hay algo en mi alma que vuelve a vibrar. ¡Gracias! Con la luz de las estrellas en mis sentimientos te vuelvo a encontrar. Quiero que me mires a los ojos y que no preguntes nada más. Quiero que esta noche sueltes toda esa alegría que ya no puedes guardar. Paso las horas fumando, oyendo en el viento la misma canción. Porque el tiempo que vale lo marca el latido de mi corazón. Quiero que me mires a los ojos y que no preguntes nada más. Quiero que esta noche sueltes toda esa alegría que ya no puedes guardar. Deja que tus sueños sean olas que se van, libres como el viento en mitad del mar. Creo que la vida es un tesoro sin igual. De los buenos tiempos siempre quiero más. Soy como el agua del río y por el camino me dejo llevar. ¡Gracias! Porque aprendí que la vida por todo lo mal algo bueno te da. ¡Gracias! Quiero que me mires a los ojos y que no preguntes nada más. Quiero que esta noche sueltes toda esa alegría que ya no puedes guardar. Quiero que esta noche sueltes toda esa alegría que ya no puedes guardar. Quiero que esta noche sueltes toda esa alegría que ya no puedes guardar. Quiero que esta noche sueltes toda esa alegría que ya no puedes guardar. Quiero que esta noche sueltes toda esa alegría que ya no puedes guardar. Quiero que esta noche sueltes toda esa alegría que ya no puedes guardar. Quiero que esta noche sueltes toda esa alegría que ya no puedes guardar. Quiero que esta noche sueltas toda esa alegría que ya no puedes guardar. Quiero que esta noche sueltas toda esa alegría que ya no puedes guardar. Gracias.